La agricultura familiar descubre que nos tenemos que adecuar a los tiempos que se nos presentan y hoy teniendo en cuenta que lo que producimos tiene que ser lo que solicita el consumidor y no la vieja escuela que decía, bueno yo hago el vino patero como yo lo sé hacer, yo hago las aceitunas como me enseñó mi abuelo, que las lleve el que quiera. Hoy no, hoy nosotros descubrimos que necesitamos de la universidad que nos ordene, que nos acompañe en diseños de protocolos en función de las producciones para que nosotros la podamos vender bien. Mira, como principales desafíos yo creo que son desafíos de la sociedad en general, bueno y el más importante, el que aporta la agricultura familiar es a la seguridad y soberanía alimentaria. Muchas veces en un país como el nuestro, donde tenemos una región pampeana con emprendimientos, con alta rentabilidad y generación de divisas, nos olvidamos que el rol principal que tiene la agricultura es la alimentación. Y para eso está, la agricultura está para alimentar a nuestra población, a todas las poblaciones. Eso está en las misiones de los ministerios de agricultura, está en las misiones de cualquier proyecto de desarrollo rural que vemos. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de eso y creemos que la agricultura tiene que ser un espacio de generación de rentabilidad. Esto es la agricultura familiar, tiene una gran complejidad, porque a veces no solamente pasa por producir bien, sino cómo la sacamos a esa producción del campo. Por eso la universidad es importante, porque acá habrá arquitectos que habrán escrito algo sobre un diseño de una vivienda rural, habrá ingenieros que habrán escrito algo sobre el diseño de camino, habrá ingenieros que habrán escrito algo sobre cómo llevar agua de un lugar a otro. Las tecnologías apropiadas a nuestra producción.